Hola, buenas a todos. Hoy vamos a continuar... ¡Ey! Ya lo he liado. ¿Le he dado a continuar o qué coño le he dado? ¡Mierda! ¡Calla, calla, calla! ¿Y esta mierda? Esto no me ha salido. A ver... ¡Joder! Cargar carrera, coño. ¡Uh! ¿Cuál tiempo de juego? ¿Son las dos? ¿Lo mismo? Pues esta, por si acaso. ¿Qué pone que es la que he guardado yo? Bueno, a ver, a lo que iba. ¡Más efect! ¡Jugar! Ya está. Ah, vale. Una cosa. Bueno, tenía que ir a la excavación de liar a... No sé de dónde mierdas. Y ya, bueno. Lo que he hecho es abrir una guía de Gamefax y a tomar por culo, ¿vale? Porque es que... Pregunté a mis amigos y me dijeron... ¿Por qué estoy en la Ciudadela? Ah, creo que volví, no sé para qué. Me dijeron, pues por el... Aquí es donde la excavación, vete buscando así al azar. Y dije, pues, no os cojones. Voy a mirar una guía y ya está. A ver, aquí me dice que es en Artemis Tau, que es donde estoy. El sistema Gnosos, este de aquí. Sí. Y el planeta Cerum. Bueno, a ver, veamos el vídeo. Esto lo puedo pasar. Porque ya lo hemos visto antes, como viajar a la Normandía de un sitio a otro. Bueno, a ver, hoy tengo que grabar. Hoy grabaré un par de capítulos porque ahora a las seis he quedado con Pariolo para grabar. Jazz of War. A ver. Cerum, creo que es este el que me han dicho. ¿Puedo aterrizar aquí? Aterrizar. Bien, avanzamos en la historia, no me lo puedo creer. Vale, la última misión quería haberla hecha con Garrus y con Tali, pero no en una misión en realidad. Así que voy a cogerlos otra vez de estos dos y ya está. Vamos para allá. Oh no, el coche otra vez. Perdidos. El coche la verdad es que se maneja como el puto culo. Primero dejarme ver una cosa. Sí, tengo cuatro. ¿Eso es lava? Vamos, si no lo es, lo parece. Joder. A ver, esto es simplemente ir para adelante, yo creo. No parece que haya mucho donde pueda explorar. Lava y montaña. Aunque seguro que la montaña no puede escalar, pero bueno, que... Imagino que quieren que vaya por aquí. Lo que voy a hacer, lo que sí que voy a hacer es guardado automático. El guardado rápido, digo, por... Uh, ahí brilla algo. De hecho no puedo ir para otro lado. No, 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 no. A ver, sepa, macho, no gires de más. No. Ah. Ah, por ahí. Vamos, de excursión. ¿Y qué coño estará buscando la Tali aquí en un... No, la Tali... ¿Cómo se llama? Liara. La Liara. Un planeta de mierda este macho. Aquí no tiene... Aquí no hay ne. Uh. Creo que hay tormenta. Quiero mirar hacia arriba para ver la nava. Ahí está. Uh. Ah, mierda. ¿Cómo se ponía el zumo aquí? Joder, tardan en morirse. Me ha dado un puto medihel cuando estoy en el coche. No sabía que el coche se sobrecalentaba también. Subió de nivel. Pues nada, nada, lo aprovecho. No, en pelotón. A ver, ahora vamos a planear bien la estrategia. Barrera. Barrera parece una habilidad que me va a ser útil. Y voy a subirme... Vale. Y voy a subirme el lanzamiento un poco para... Para lo que luego me den alzamiento también. Voy a intentar desbloquear todas las habilidades. Y luego ya me subiré seguramente las escopetas. Y no, no sé. Ya iremos viendo. Perfecto. Voy a mirar mi equipo. Vale, este tiene cosas. Pirateo. Oh, interesante. Creo que tiene una habilidad para piratear. Lo cual a lo mejor me dejan piratear más cosas. A lo mejor no hace falta hacer el minijuego o algo así. A ver. Oh, oh. Hay enemigos más para adelante. Por lo visto, las secciones estas de coche en los siguientes juegos las mandaron... Oh, mierda. Me equivoco. Porque normalmente como para poner la mirilla es el botón secundario. Vale, eso no es amigo. Tengo que desbloquear las puertas secundarias, pero es estúpido. ¿Para que podamos encontrar la ventana secundaria? Vale. Ey, que quedan más. Torreta afuera. No hay más torretas. Lo que hay es enemigos, pero... Se estaban preguntando de cómo... A ver. Vámonos de aquí. Tiene que haber alguna forma de entrar. Y vamos, con el coche yo creo que no había ninguna otra forma. No había más sitio donde ir. ¿Qué te cuentas? No hay más. A ver, por ahí. Es que no se me ocurre... No se me ocurre ahora mismo nada. Venga ya, por ahí. Debería poder pasar. Vamos a ver qué habilidades tienen mis compañeros. Y por cierto, tú te vas a venir a... Al 5. Y tú te vas a ir al 6. Lo tendré que cambiármelos un poco. Porque no tiene mucho sentido la forma en la que me estoy poniendo las habilidades. Pero bueno. Se parte de vez en cuando se meten unos carrerones en el macho. Y a veces es más. No. Se llamó a la puerta, no. Vamos a intentar entrar a la película. Dios, Dios, Dios. Qué físicas más falsas, por el amor de... Vale. Descartado. Estoy seguro que puedo entrar ahí así sin querer. Vale, esto parece una rampa. Ataque rampa. No. Y ahí no se puede entrar de ninguna de las formas. No. Si escalamos la montaña a lo super falso. Tampoco. A ver el mapa. Mierda, no. Quita. No hay nada. Hay una ruta por aquí. A ver. Voy a poner ahí el punto de guía. Vale. Por ahí parece que hay un sitio para dar la vuelta y poder entrar. Ajá. El punto está justo delante mío. Vale, entonces será el otro punto. Mapa otra vez. Vale, pues. Este de aquí. Perdón. Por ahí atrás. Ajá. Esto de aquí, entonces. Joder, macho. Qué forma de intentar... Una puta roca de mierda te la lía. Ahí. Sí. Hola. Ole. Joder. Quiero que camino más de mierda. A ver. El puto Joker no me lo tengo que cargar. Ah, no he podido dispararme. Venga. Recupérate. Ahí está. Me da igual que el coche se lo carguen. No, lo he cogido, cariño. Además, si se maneja así de bien. Vamos a poner la mirilla porque esto es estúpido. Vale. Vale. Se ha habido uno por aquí, ¿no? Ala, qué cobarde. Vámonos. Ah. Eh, pero por ahí se puede entrar. Vale. Portuna cosa. Comandos de los aliados. ¿Puedo ponerme esto en algún botón? Ne. Bueno. Vamos a dejarlo. ¿Qué? ¿Para qué coño he venido yo aquí? Aquí no hay nada. Joder. Qué rápido se cansa el puto Separ. Vale. Queda un enemigo. Estará dentro de aquí. Qué susto me ha dado eso. Decodificación. Manual. No mal. Por aquí. No. Por aquí sí. Me lo quedo todo. Aquí están los putos controles de la puerta. Vámonos. Correse. Que susto me ha dado Garrus. Voy a montarme al coche y voy a guardar. Porque si luego no guardo me matan. Vale. Ey. Queda un enemigo por ahí atrás. Lo que no veo es dónde. Hola. Es el enemigo. Estar ahí en ese edificio. Me da igual. Aunque puede que haya algún tesoro o alguna mierda. Pero vamos. Vale. Eso no tiene buena pinta. ¿No estoy dando? Sí que le estoy dando. Vale. Vámonos. Cuidado. Cuidado. Vale. Joder. Las fallo todas. ¿Por qué no morís? Vale. Quiero ver a ver a dónde me está llevando esto. Porque la verdad lo de explorar aquí hacia el planeta es un poco coñazo. Que la verdad no aporta demasiado. Nada. Se me están echando las pelotas de tanto enemigo. Atropellar. Ups. No. Oh. Vale. Oh. A ti no te había visto. Hostia que tocho. Vale. Ahora sí que estoy inflado de medigel. Siempre voy pelado. Pero ahora que tengo escudo y... Y además que... ¿Por qué intento entrar de culo? A ver. A ver. A ver. Hostia. Madre mía. Yo creo que ni siquiera le querían... Venga. Sube. Sube. Ahora que estás liando. Vale. He conseguido entrar al túnel. A ver. Seguro que no es de aquí enemigos. Es un sitio cerrado. No. Vaya. Joder. Después sí. Tú muérete. Tú también. Dios. ¿Qué shift? ¿Qué shift? O sea que la tecla de mayúsculas sea la tecla de apuntar. Es un porculo. Nunca consigo darle bien a la primera. Siempre activo el bloque de mayúsculas. Otro túnel. Joder. De verdad. Este planeta se está haciendo más largo de explorar que el resto. Normalmente era... Echa un poco para adelante y ya. Pero ya vamos a explorar un buen trecho de planeta. Ajá. Ya sabía yo que... En algún momento tenían que meter... Oye, vamos a ver. No te rías de nuestros armas. Joder. Vale, ya está. Cuidado. Mierda, creo que me obligan a bajarme. Corresepar. Porque a veces cuando lo doy al de correr, corre. Y a veces no. Una cosa que todavía no he acabado de entender. Debería probar la barrera esta nueva que tengo. Que ahora estoy OP. Mira, no me hace falta ni esquivar. Ahora estoy toche, to. Eh, música de acción. Tú no te has dado cuenta. Mierda. He puesto un escudo. Ajá. Me tengo que cambiar a la escopeta. Ahí estamos. Dejad de poner escudos. No seis cobardes. Ahora vamos a probar con esto. Uh, eso no tiene buena pinta. Vale, 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 vale. Estás a cagar. Sorpresa. Es que ahora me quitan el escudo y no pasa nada porque me puedo poner la barrera. Vale. ¿Dónde están? Madre mía, he subido de nivel ya. Estoy subiendo a lo loco. Voy a esperar a terminar la batalla para subirme los puntos. Ahí estáis. Corre, es como un Separ. Ahora sí, ahora puedo combatir sin que me maten. No me lo puedo creer. Madre mía. Vamos a recuperar los escudos. El efecto de iluminación. Madre mía. Oh. He progresado en la historia. No me lo puedo creer. Puedo hacer un par de vídeos sin hacer nada. ¿Qué coño es eso? No lo compras. Sepas, le da igual. Oh, Dios. Son de los gordos. Escopeta. Ah. Vamos a reírnos. Oh, no. No, Dios. ¿Cuándo es el último guardado que he hecho? Me han acribillado con los putos láseres. No me han dado tiempo a hacer nada. Pero nada, nada. Estaba recién recuperado todo. ¿Dónde está? No me fastidies. Joder. A explorar el planeta otra puta vez. Mira que lo sabía. Es que cada tres pasos tener que usar el guardado es una putada, coño. Yo voy a ir atropellando a todo y que le den por culo. A ver, termina de morirte. Por favor. Venga, hombre. Esto hace lo que le da la gana. A ver, tenemos que poner la mirilla, porque si no esto no acierta un puto disparo. Vale. Otro fuera. Joder. Había subido el nivel y todo. Pues antes de llegar al vídeo, guardo. Pero es que un vídeo, que una escena de vídeo no sea un auto guardado me parece una pérdida de tiempo. Ya que tienes ahí, ya que pones un vídeo, pon un guardado ahí automático, joder. Que si no es, joder, el jugador. Que la verdad, yo estoy tan acostumbrado a que hagan eso que en cada escena de vídeo hay un auto guardado en otros juegos que me olvido de guardar. No me he acostumbrado todavía al sistema de guardado que tiene esto. Quita la mirilla. Bien. Joder, cómo me he dado la vuelta. Vale, ahora lo entiendo. Una roca de mierda hace que el coche se ponga a hacer el imbécil. A ver. Vale. Vámonos. Vale. Vale. Tomad por culo. A ver si ahora sabemos subir la rampa. Bien, bien. A la primera. Dios, tengo que acostumbrarme a guardar más a menudo, de verdad. Me confío y digo, ah, mira, estoy chito, tengo escudo, armadura. Y luego no, luego me mata. Es que no me esperaba que me quedo quito un segundo y me vengan tres rayos láser y me maten toda la vida de una. O sea, el juego se busca nuevas excusas para hacerlo injusto, macho. Voy a ir guardando ya. Que por guardar no sea. Y bueno, no sé. Creo que alguien dijo en algún comentario que... Que por qué no lo había jugado en Xbox, no sé qué para usar los personajes. Porque es que lo estoy jugando en PC porque los otros dos juegos los voy a jugar en Play 3. O sea que al fin y al cabo me da lo mismo. No voy a poder importar los datos de Xbox a Play 3. Así que no hacemos nada. Sé que al principio del juego, cuando no tienes una partida guardada en un juego anterior. Porque como es para distinta plataforma no voy a tener. Voy a poder elegir... Intentaré recordar las decisiones que tomé a lo largo del juego porque te dejan... Al crearte el personaje, te dejan elegir las cosas... Te dan opciones de lo que has hecho en el pasado o algo así. No exactamente cómo funciona. Creo que te hacen una especie de encuesta o algo así. Pues este personaje, no sé qué. O hiciste esta misión o algo así. Pues si no me suena una mierda diré que no y ya está. A ver, con la pistola. No, con la pistola. A ver, lo primero, lo primero. No estoy en combate todavía, guarda. Hijo puta, sí que estoy en combate ya. ¿Qué coño he hecho? Vale, no, me he equivocado de botones. A ver, cobertura. A ver, cobertura. A ver, no. Separ, separ. ¿Por qué se me ha grillado la puta cámara? A ver, el tonto láser. Tengo todos los escudos, sí. Bueno, creo que lo ha matado un compañero. Porque yo con la escopeta desde ahí era un poco como mucha fe. A ver, me queda un enemigo aquí. Después de matar a ese enemigo... Bueno, me queda otro ahí. Vamos a poner la puntería. Cuidado. Vale. Y ahora en lugar de pasar para adelante, voy a ver si me deja guardar. Déjame guardar. Bien. Vamos a personalizarnos. ¿Qué es lo que decía? El lanzamiento me iba a subir las escopetas también. Voy a hacerme un punto de cada por ahora. Y luego ya veré. Que es como no hacer nada, pero bueno. Vamos a prepararnos las cosas. Dejaré que se me recarguen las habilidades. Y en cuanto empiece el vídeo tengo que ponerme el escudo. Eso está más claro que el agua. Es que me han matado de nada. En un segundo, con toda la vida y todo el escudo. No tenía sentido para mí. Los vídeos como... No puedo saltarlos. A no ser... No, no puedo. No puedo. Venga. Ves, aquí ya empiezan ahí con el... ¡Haz la puta habilidad! ¡Gañan! De repente me han matado de una. Estoy dándole al puto uno para ver si quería hacer la puta habilidad. Para matar al gordo. Pero ha dicho que pasaba de mí. Ah, he guardado justo antes. No me habéis hecho nada. Eso sí, tengo que tragarme el puto vídeo otra vez. En serio. Se me ha guardado... Los puntos, sí. Iré con la pistola esta vez. Pero es que si no quiere hacer la habilidad de mejorar el arma. Para poder matarlo más rápido. Pues perdemos un montón de tiempo. Ah, en vez de ver el vídeo por tercera vez. Venga. ¡Correse, pa! ¡Corre! Macho, el botón de correr está de adorno. ¿Sería no puedo pasar el vídeo, tío? Pues no, no solo no puedes pasar el vídeo, sino que además lo que estaba grabando a partir de ahora se ha perdido. A ver, para los que estéis viendo el vídeo, tenía grabado dos, o bueno, yo pensaba que tenía grabado dos episodios. Pero por lo visto a partir de este punto todo lo que tenía grabado se ha perdido. Entonces, puede que en el siguiente episodio lo que vayáis a ver no tenga nada que ver con este. Ya he terminado este planeta. Este planeta la verdad es que es muy corto. Simplemente, si queréis, os resumo lo que debería haber pasado. O lo que ibais a ver en el siguiente capítulo. Entro a la... Mato a los enemigos estos que hay. Entro al laboratorio este. A la excavación subterránea, que es una puta mierda. Son dos salas de grande, a lo mejor es muy pequeño. Está Liara encerrada en una burbuja protectora, algo así, un campo de fuerza. Y no se puede mover. Entonces te dice, arreglalo como puedas. Encuentras un láser en esa misma sala de al lado. Un láser minero gigante. Le das a un botón, o sea, bueno, hackear. Haces un minijuego de estos de hackear. Que era una especie de simondice. Acordarte así. Tenías que hacer una combinación de arriba, abajo, izquierda y derecha. De cinco números o algo así. Era un poco ir al azar hasta que funcionara. Haces un agujero en el suelo. Entras por él. Desactivas el campo de fuerza. Rescatas a Liara. Y luego viene un grupo de asesinos a matarla. Que eran cuatro soldados normales y un Krogan o algo así. Los matas a todos. Sorprendentemente a la primera. Eso no se ha visto. Y vuelves a la... Vuelves a la Normandía. Ahora tienes un nuevo miembro en el equipo, que es Liara. Y nada más. Envías tu informe al consejo y poco más. Así que bueno, nada. Para mañana intentaré tener otro capítulo listo. Porque el que tenía para mañana se ha perdido. Y que sepáis que va... Que va... Que... Eso. Que hay un nuevo integrante en el equipo. Y poco más. En realidad nadie le ha dicho a nada de Liara sobre su madre. Que es mala o que no sé qué. No ha dicho a nadie nada. No ha explicado a nadie nada de la historia. Algo es un poco sorprendente. Pero bueno. En el capítulo de mañana o pasado mañana. Espero que sea mañana y no un pasado. Eso. Seguiré donde lo dejé. Teníamos que visitar otro planeta donde supuestamente puede que estuviera Algarus. Así que vamos a ir para allá. Así que nada. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.